Millonarios desembolsos son los que ha otorgado el BESI al gobierno que encabeza Daniel Ortega. De hecho, es el principal organismo financiador de Nicaragua en los últimos años. Directivos de la entidad explicaron los ejes de trabajo en los que han desembolsado recursos a nuestro país. Con el advenimiento de la pandemia, realmente ha habido una serie de cuestionamientos sobre la transparencia de uso de recursos durante emergencias. Y eso es igual para toda Centroamérica. Nosotros hemos hecho donaciones, tanto en efectivo como de kit de prueba, de kit de extracción y diferentes otros insumos. Se hizo una evaluación, auto-evaluación por cada uno de los gobiernos que el banco ha revisado. Vamos a discutir este informe en el seno del directorio en Santo Domingo en dos semanas. Una vez que nuestro directorio esté conforme con los hallazgos, pues lo haremos público. Déjeme decirle que con mucha satisfacción creo que sí hemos salvado vidas a través de este programa. Obviamente, nosotros haremos una auditoría posterior a este informe que hace cada parte para verificar el uso apropiado de esos recursos. Yo no puedo, como banco, ¿verdad? Yo tengo que confiar en los sistemas que cada país tiene en el uso correcto de los fondos. Así que, en ese sentido, las instituciones son las responsables, ¿no? El Tribunal de Cuentas, que tiene que realizar que las cuentas se utilicen de manera correcta. Por nuestra parte, hacemos una debida diligencia de las instituciones. En el caso de Nicaragua, es un caso más complejo que el resto de los países, por el marco, ¿verdad?, de restricciones legales que otros países han interpuesto ante este país. Y créame que hacemos una debida diligencia muy exhaustiva en Nicaragua para asegurarnos de saber a quién le estamos prestando dinero y quién ejecuta esos fondos. Es un ejercicio muy, muy intenso. Así que, por nuestra parte, no nos cabe la menor duda que lo que estamos haciendo es lo más efectivo. Los resultados, como yo le mencionaba, de Nicaragua, comparado con otros países de la región centroamericana, son excelentes. En el término de que, en el récord, y eso te lo digo con experiencia aún de Banco Mundial, hace más de 20 años, creo que las instituciones de planificación en el gobierno nicaragüense han sido realmente consistentes a través del tiempo. Por otro lado, se mostraron complacidos con lo que ellos aseguran es la ejecución de fondos de emergencia, como lo concerniente al COVID-19, aunque otras organizaciones de prestigio, como la Organización Panamericana de la Salud, insiste en la poca transparencia que tiene el gobierno de Nicaragua en esta temática. El uso de los kits de prueba que donó el BESIE, el gobierno de Nicaragua, ya presentó el informe final, y ese informe final está siendo analizado en el departamento correspondiente del BESIE. Comprendo la inquietud de la licenciada periodista, pero aquí lo único que podemos decir es que tal vez Nicaragua necesitaba tres millones de kits de prueba y el BESIE no esa cantidad, porque no tenía tantos recursos. O sea, Nicaragua es un país pobre y no es como un país europeo o país de Estados Unidos que se pueden dar el lujo de hacer un millón de pruebas de COVID-19 diario. Entonces realmente la cantidad de kits de pruebas que el BESIE o no es muy poca y entonces el gobierno de Nicaragua tal vez lo que ha buscado es una optimización en el uso de los recursos y entonces también estos kits de pruebas requieren un manejo muy cuidadoso, ¿verdad?, en un laboratorio. Entonces el gobierno de Nicaragua tiene los kits de pruebas depositados en un centro único en Nicaragua, de tal manera que no es que están los kits regados por todo el país. Por esa razón es que tal vez no se lo han podido hacer a todas las personas porque no hay la infraestructura de frío para guardar esos kits de pruebas. Marcos Medina, Noticias 12.